Hola que tal amigos y amigas bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito del día de hoy nos vamos con todo a aprender a dibujar dos lindos elefantosos aquí dos elefantitos de la manera más fácil más práctica para que todo lo puedan dibujar en casa en tiempo de cuarentena así que nos vamos con todo con estos dos lindos elefantitos vamos a ver cómo nos quedan si vamos a ir con mucho cuidado paso a paso para el primer elefante lo primero que vamos a hacer es dibujar su oreja vamos a hacer una oreja muy grande miren ahí está tenemos la orejita del elefante miren qué bonita ha quedado ahí la orejita y ahora vamos a hacer su cabecita con la trompa bajamos por aquí y hacemos una linda trompita de elefante perfecto ahí tenemos ya la cabecita de nuestro elefante y este va a ser un elefante muy fácil de hacer aquí vamos a partir entonces con un piecito la guatita el otro piecito y nos damos la vuelta hasta acá se dan cuenta prácticamente nuestro elefante ya está armado ahora le vamos a hacer una linda colita pequeña la vamos a hacer paradita porque está muy contento este elefante mira que está quedando que está quedando simpático vamos a hacer un ojito bien grande aquí también ahí tenemos el ojito del elefante le vamos a hacer las punitas de las patas incluso si quieren pueden dibujar la patita de atrás ahí está para que tenga sus cuatro patitas ahí tenemos entonces un lindo elefante hecho de la manera más fácil que se me ha ocurrido y que he visto por ahí y lo quería compartir con ustedes ahora vamos a hacer otro elefante igual de fácil pero con más detalles ahora lo vamos a hacer de frente así que quiero que estén muy atentos porque este quizás es un poquito más complicado que el anterior pero es muy fácil de hacer vamos a comenzar con la cabeza también vamos a partir con un gran círculo miren 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 lo que voy a hacer vamos a comenzar con un círculo ahí el cual va a ser su cabeza vamos a hacer dos círculos más uno ahí y otro acá los cuales van a ser sus orejitas ahora desde aquí vamos a hacer la trompa hacemos una trompa para allá y hacemos la trompa hacia allá miren miren que trompudo nos quedó este elefante quedó muy simpático ahora que tenemos el elefante muy trompudo incluso podemos hacer sus colmillitos esta vez ahí tenemos un colmillito ahí tenemos el otro colmillito nos quedó uno más grande que el otro pero no importa ahora también vamos a hacer su cuerpito vamos a hacer ahí vamos a hacer acá un elefante muy gordo, eso es y ahí está, creo que me quedó demasiado trompudo pero no importa que es un elefantoso muy trompudo, aquí vamos a sacar una patita eso es, y acá vamos a sacar la otra patita igual que la anterior, podemos hacer las otras patitas atrás y ahí tenemos sus uñitas perfecto, ahí tenemos entonces el otro elefante que nos quedó demasiado trompudo pero quedó simpático y le vamos a hacer un ojito aquí y le vamos a hacer un ojito acá también, y ahí ha quedado muy lindo este elefante de manera extraña también porque nos quedó un poquito más trompudo ahora, podemos borrar un pedacito ahí, se dan cuenta, hay un pedacito ahí para las orejitas vamos a borrar la parte de la trompa para que se vea que está saliendo de la misma cabecita y esta parte de las patas de adelante porque corresponden al elefante y ahí tenemos entonces dos elefantes muy bonitos que podemos hacer ¿verdad? que están caminando por la sabana ahí, ¿cierto? ahí podemos hacer un poquito de sabana, ¿verdad? eso es incluso unos grandes árboles porque para que tengan la sombrita ¿verdad? y estén buscando su alimento ahí tenemos un árbol muy grande ¿qué árbol más extraño he hecho? pero ahí está vamos a hacer una raíz ahí que está saliendo también de este gran árbol eso es ahí tenemos un árbol ahí para el elefantito el sol también lo podemos hacer por acá a ver cómo hacemos un sol vamos a hacer un sol muy grande ahí también para que quede simpático esto miren ese sol parece un huevo frito pero ahí está es un sol muy extraño que me ha quedado y aquí está este otro elefantoso ¿verdad? ahí está el elefantito y ahí tenemos estos dos lindos elefantes fáciles de hacer y de crear y ahora igual que la vez anterior vamos a pintarlos pero vamos a usar la musiquita de la estrella de Super Mario para sentir que vamos más rápido así que comenzamos a pintar por el futuro de la estrella y de la estrella y de la estrella de la estrella de la estrella ¡Muy bien amigos! Me cansé mucho ya pintando esto Los pintamos a una velocidad increíble Aquí ha quedado el disc listo y terminado Los dos elefantitos que les tenía preparado Pero aquí hay algo entretenido A cada elefantito desde que lo dibujé Y lo pinté le agregué un detalle A cada uno ¿Son capaces de descubrir el detalle que le agregué A cada elefante cuando lo estaba pintando? Bueno, esperaré su respuesta En la caja de comentarios Y si son capaces de dibujarlo No se olviden de compartirlo en mis redes sociales Para después ver cómo están quedando Y dejarle un gran comentario Así que yo ya me empiezo a despedir de todos ustedes Espero que les haya gustado Estos lindos elefantitos Mi nombre es Gerardo Y aquí termina dibujando con el teacher ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!